El baloncesto continúa siendo el deporte con más expansión en todo el estado, de ahí la importancia de tener una buena preparación con los niños pequeños que están iniciándose en esta disciplina, por lo que las Fuerzas Básicas de Pioneros de Quintana Roo empezaron este 2010 con la intención de la consolidación. Y es que tan solo un breve tiempo de haberse creado, esta escuela de baloncesto se ha convertido en una gran opción para los niños y jóvenes que quieran aprender y desarrollarse en este deporte, que a últimas fechas le ha dado bastantes alegrías al estado de Quintana Roo. Es por eso que desde la semana pasada las Fuerzas Básicas de Pioneros reunirán sus trabajos bajo la supervisión y coordinación del profesor Robert Lagos a partir de las 3 horas en el Poliforum. Para este nuevo ciclo de trabajo la Academia de Baloncesto del Conjunto Quintana Roo se tendrá una nueva opción para el uso de las nuevas instalaciones de la cancha Febo Apolo, ubicada a las afueras del Poliforum. El miércoles pasado regresaron las categorías Infantil Menor, Infantil Mayor y Juvenil Inicial. Todos los miembros de esta escuadra tendrán que reportar sus horarios y victorios de entrenamiento. Que va a señalar que los miembros de las Fuerzas Básicas entran también a un nuevo proceso, pues a partir del 2010 tendrán competiciones donde volverán a demostrar todo su talento. De acuerdo con el profesor Lagos, los entrenamientos se normalizan a partir de este miércoles para todas las categorías y con ello también los días de trabajo que darán esta semana como son el jueves y el viernes. Info por la Televisión Deportes, Sagi Domínguez.